No tengo la llave Pero voy a intentar abrirlo No, deja, yo me encargo No No Silencio Tarde. Está viva, ¿no? Y ahora, ¿cómo solucionamos esto? Tranquila, jefe. Yo me encargo. No. Yo me encargo. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es el salvaje? ¡Ah, sí! ¡Don Álvaro! ¡Hola, pibes! ¿Cómo andas? ¡Es ese! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Álvaro Aguirre! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Álvaro, atendeme! ¡Hola! ¡Hola, Álvarito! ¡Hola! ¡Atendeme, Álvaro! ¿Álvaro Aguirre? ¡Hola, amor! Sí. No, estoy trabajando. No sé dónde está. Ya va a aparecer ese control remoto. Pero no te podés poner así por eso. Te vas... Te tenés que tranquilizar, Alejandra, ¿eh? No seas... No hagas un escándalo de... Dale. Dale, besote. Es la quinta vez como... Me lo traigo. Sí. No, no... No, no, no lo puedo abrir porque no... Está... Necesito un lugar más tranquilo porque no... Y mirá lo que es esto. Me pongo medio... Tengo como una... Sí. No sé, me dicen acá que no... No, no... No lo puede abrir. El jefe te quiere ver. Llévalo. No, no, no. Al jefe no le gustan. Aquí se lo traje. Eh... Yo me voy a hablar con la prensa. Permiso. No. 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 Gracias. 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 Gracias.